Hola mis buenas tardes, soy Dani Cabrinet Perca de la Cruz Presente. Soy la alumna de Albert Einstein y hoy me toca exponer mi dibujo. Mi satipo está sucio, con ratas, llantas y peces muertos por el lago porque todas botan basura al río. Y acá tengo mi satipo limpio, con casas limpias y con peces paseando y también con árboles verdes y todo limpio. Gracias.